Estamos de vuelta amigos de Binomio Venezuela, parte final, Pablo Barrios de Venezuela en pantalla con su tercer presentado, llegó a Sara Leandra, 10 años, también sangre holandesa, hacia la línea final buscando ser el octavo clasificado al desempate, hacia el último salto, el vertical de cierre y suma su segundo clasificado, octavo en la prueba, buscando ese liderato en sólido para la serie Hackyard Classic de Lexington, cuando tenemos a Scott Keach de Australia en pantalla con el ejemplar Viriano, donde va a buscar también su pase a la siguiente ronda, hacia la línea final, recuerden son ocho los clasificados, una prueba que inició con 50 competidores y de esta manera suma el noveno que va al resultado final en el desempate. Por último ya como participante final, Andrew Wells tumbaba con Sinia, él representa a Estados Unidos de Norteamérica, una yegua de 10 años, también sangre holandesa, pero ya con ocho faltas, todo se aumentaba a su cuenta, no iba a poder tener ningún tipo de chance en una cancha de verdad complicada, que iba a terminar sumando 24 faltas en su presentación y de esta manera terminaba la ronda regular. Se prepara la cancha para lo que va a ser el desempate en este recorrido final, 9 clasificados, aquí los tenemos en pantalla, quienes son los que van a la siguiente vuelta, décimo lugar por cierto para el venezolano Juan Ortiz, ya se sienta el público, una prueba que es presentada, recuerden por seguro la vitalicia vital para ti que nos trae desde Lexington, estado de Kentucky, este gran premio 25 mil dólares a repartir. Inicia el desempate con Shane Sweetman de Irlanda, Solerina su ejemplar, vamos a ver quién se lleva la victoria en el día de hoy, un jinete muy rápido y bien conocido por esa posición a nivel mundial, recuerden, él ocupa el puesto 66 del ranking mundial, ya se dirige a la doble agrupación, anteriormente seguían un salto más, como pueden ir apreciando las distintas modificaciones y estrategias, por ejemplo, empleada por él, sabemos bien que este tiempo va a ser de importante referencia para el resto de los competidores, ya que va a marcar un tiempo muy rápido, el irlandés ha terminado en 36.600, 36.600. Pablo Barrios de Venezuela con el ejemplar Antares, ya lo tenemos en pantalla, giro por detrás del gaseo, buscando corto, pasar en diagonal este vertical, va muy bien el venezolano, vamos a ver si el tiempo le da, se enreda en el primero de la doble agrupación, ya con estas cuatro faltas queda sin chance, en definitiva un tiempo de 37.863. Viene James Cassidy de Estados Unidos con el ejemplar Twister, vamos a ver cuál es la suerte para Cassidy, ya tumba, no puede tener ningún chante, el segundo salto del recorrido, vamos a ver si puede superar o no el tiempo agenciado por Pablo Barrios de 77.863, en definitiva fue 38.750. Ramiro Quintana de Argentina con el ejemplar Versus, vamos a ver cuál es la suerte para el argentino, si logra o no superar al irlandés, pero ya las cuatro faltas lo iban a dejar fuera de toda posibilidad, y en definitiva se llevaba también el oxer para aumentar a 8 su recorrido en 40.184. Nos dirigimos ahora al recorrido de Chris Ewanowski con Orbe Telo, quien busca superar, recuerden tiempo referencia, tiempo para la victoria, hay que rebajar 36.600, en lo que va a ser la actuación de este jinete, amplia vuelta, pero va a tener que buscar un alplio galope también en esta última parte, si quiere superar al irlandés, vamos a ver el tiempo, último salto, pasen cero, 36.285, 31 centésimas por debajo, tenemos nuevo líder de la prueba, ahora Shane Sweetman con su segundo ejemplar busca nuevamente el liderato de esta prueba, se queda un poco corto, lo pasa en el vertical, vean que giró muy cortico en esta ocasión, pareciera que el tiempo sí le va a dar, pero tumba el muro en la parte superior, ya con estas cuatro faltas sin chance, se enreda un poco aquí, queda fuera aquí en el segundo salto, en definitiva 13 faltas, sacándole el máximo de posibilidades. Ahora tenemos una estrategia totalmente distinta por parte de Megan McPherson, giros mucho más amplios, como pueden ver se vino por detrás del vertical, ahora la doble agrupación, muy cuidadoso y ya tumba, y ahora tiene que ampliar una rápida velocidad para tratar de figurar mejor, 41.693 con ocho faltas. Último competidor en cancha, se trata de Pablo Barrios, ya que en definitiva no va a salir el australiano, de esta manera Kitsch no va a ser de la partida, Pablo Barrios buscando destronar a Ewanowski, recuerden el tiempo, 36.285, giros cortos para Pablo Barrios, buscando recortar lo máximo, tratar de sacarle el provecho a su yegua Sara Leandra, de verdad una yegua muy competitiva, aguerrida. que busca el último salto, pasa en cero el venezolano, vamos a ver el tiempo agenciado por él. Y así lo anuncia el locutor interno, nuevo líder y ganador de la prueba, el venezolano Pablo Barrios con 35.350, aquí recibiendo sus premios como ganador, se sigue extendiendo este récord de la racha Hackyard, recuerden que ya la ha ganado en dos ocasiones, son siete competencias a lo largo del año, suma una victoria más el día de hoy, todavía quedan varias por hacer, vamos a estarlas presentando en la vuelta a la victoria, ya preparando el público a partir, nosotros vamos a repasar la tabla de posiciones, encabezada por Venezuela, Pablo Barrios primero y cuarto lugar, mientras que Juan Ortiz en el puesto 10, y Emanuel Andrade en el puesto 15. Bien amigos de Binomio Venezuela, así concluimos nuestro programa del día de hoy, y de qué manera con esta gran victoria de Pablo Barrios, en este premio de 25.000 dólares, aquí en Lexington, en el estado de Kentucky. Importante siempre recordarte que puedes asistir gratis en nuestro país, a cada uno de estos eventos, a cada uno de los clubes, donde puedes asistir totalmente gratuito, y visitando nuestra página web, puedes buscar el calendario donde tendrás cada uno de estos concursos, www.binomiovenezuela.com, no solamente con el calendario, noticias, cómo marcha el campeonato, cada una de las categorías, puntuaciones, en fin, toda la información. Para noticias como esta, internacionales, actuación de los venezolanos, y cada uno de los latinoamericanos que también hacen vida de importancia en el Salto Ecuestre Mundial, puedes visitar www.tumundoecuestre.com. Mi nombre, Alejandro Pacheco. Esto fue Binomio Venezuela, y yo los espero la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.